Sobre la libertad en el concepto más amplio del que suelo hablar, normalmente lo enfoco hacia la libertad financiera. En este caso me salto la libertad económica como una invención humana y voy a hablar de la parte más profunda de la libertad que tenemos como seres humanos, partiendo de la base de que tenemos limitaciones y que no somos totalmente libres, porque al final al ser seres humanos y sociales yo interactúo contigo y mi libertad termina donde empieza la tuya, entonces hablaré de esa parte. Efectivamente, esa es la reflexión que voy a intentar lanzar al auditorio. Has mencionado distintos tipos de libertades porque has mencionado distintos entornos, esa es la clave, que la libertad está ligada y vinculada a la percepción que tiene cada uno de los individuos sobre lo que es. La libertad hay que ganársela, porque todos nacemos en aparente libertad, pero nacemos en una cultura, en una sociedad, en un momento de la historia y a poco que estamos vivos empezamos a conocer nuestras limitaciones y ahora sabemos también que somos irracionales, porque somos sobre todo emocionales. Entonces todo esto lo mezclamos y empezamos a cuestionarnos qué es para mí la libertad, qué es para ti. Hoy lo vamos a enfocar desde distintos puntos de vista y voy a invitar sobre todo a que nos hagamos preguntas. La respuesta realmente yo no te la voy a dar. La libertad como digo hay que ganársela, lo que tú puedes identificar es qué es para ti la libertad. ¿Estás siendo o te sientes tú ahora libre? Porque una cosa es lo que es, por definición, la libertad por definición es la capacidad que tiene un ser humano para obrar y actuar de forma independiente a nada o nadie y alineado totalmente con su voluntad, pero esto no es así, porque en el momento en el que tú estás en una sociedad e interactúas con los demás ya estás condicionado. Ahora, puedes ganar grados de libertad y este es un concepto que voy a lanzar hoy, ¿qué son los grados de libertad? ¿Puedes ganar grados de libertad en libertad de expresión? ¿La cultura en la que estás te permite expresarte como eres? ¿Te permite ser y amar de forma libre? ¿Te permite moverte de forma libre? ¿Qué es para ti la libertad financiera? Pues todo esto son grados de libertad que se ganan. Hablaremos también sobre el cómo se ganan. Que piense, cuestione y sobre todo sea muy crítico desde esta conferencia y a partir de aquí con todo, porque es una de las formas que nos hacen más libres. Vivimos ahora en una era en la que la felicidad es también un producto. Yo voy a hablar del dolor. A través del dolor se puede alcanzar la libertad.